Se dice volar, se nota por encima de mi ropa Y si hablaré el corazón, las cosas que mi amor te mostraría Con solo ver tu voz, podrás saber que estoy por ti perdido Y tú no haces caso, que en cambio tú estás natural Como si no me hubieras, ¿por qué será? Si acaso es timidez, aunque sea una vez, esa me ha cambiado en la broma ¿Por qué? Porque estoy enamorando De ti, jamás por nadie me has sentido Algo así, siempre me asusta Me hace sufrir, porque me estoy dormiendo loco Por ti, si no te das cuenta lo que eres Para mí, tu indiferencia me empieza a herir Me hace sufrir más, baby, te lo pido Amigo Oye Estoy enamorando De ti, cariño, mi amor me está causando Estoy enamorando Que tanto tú te ves, como si lo que estás causando Estoy enamorando Lo que aunque es terminar, lo que no te está dejando Estoy enamorando Lo que no puedo negar es que de ti estoy enamorando Y a esa cosita linda Estoy acostumbrando Ay, me estoy enamorando Oye, tu corazón Escucha Estoy enamorando Que te enamoras de mí Dime cuánto, como yo que estoy enamorando Ay, cuando me das la llegadita que estoy esperando Estoy enamorando Tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Estoy enamorando Mírame una vez que me estoy llorando Y ahora Para todos, rápido, rápido